Mientras tanto en Cúcuta las autoridades fronterizas y de seguridad trabajan de manera articulada para reforzar de manera vigilante diferentes sectores de la ciudad que son bastantes afectados por la criminalidad. Los operativos iniciaron sobre la avenida séptima en el centro de Cúcuta donde en los últimos días las autoridades encontraron una vivienda del sector a varias personas venezolanas infrigiendo las medidas de bioseguridad en una fiesta nocturna y clandestina. Activamos el grupo especial migratorio ya aquí mismo en este cuadrante 4 nacional donde hicimos presencia organizaciones civiles, organizaciones de voluntariado, organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones religiosas que buscan trabajar de raíz las problemáticas que generan los focos de inseguridad en la ciudad. Asimismo se intervino este sector del centro de Cúcuta donde con este nuevo plan estratégico integral desarrollado por las autoridades buscarán articular con las demás instituciones y llegar con toda la oferta institucional que permita disminuir la delincuencia reconociendo las necesidades de la población. Para todos conocidos como el de mayor ícono de inseguridad, del hurto, de la lesión, por ello estamos con toda la oferta institucional, sobre todo generando un diagnóstico. Por ahora este nuevo equipo conformado por más de 50 agentes migratorios entrará a reforzar el apoyo institucional que además de estar en las 17 zonas de complejidad también mantendrá un dispositivo de seguridad en el área de frontera. Gracias.